Luego que Mia y Nina Rubin Legarreta prestaran sus voces para la serie de Disney fans y Nancy Clancy, las hijas de Eric Rubin y Andrea Legarreta trabajaron junto a sus padres en la cinta animal. Parque Mágico, una historia que se estrenará en 2019. Antes del estreno de esta película, Nina Rubin realiza el papel de Lara y comparte créditos con su mamá, Andrea Legarreta, para ella una experiencia que no ha sido difícil, se ve muy real nuestra actuación. Porque somos madre e hija y esto no lo tomo como trabajo, porque la actuación es algo que me gusta. Y ahora al lado de mi mamá me divierto mucho más comentó, te puede interesar, terminan rodaje de Wonder Woman 1984. Y lo comparte la actriz de 11 años dijo que esta cinta, se está haciendo muy familiar, porque el amor se... siente y se da en la película, por parte de los papás hacia los hijos, si, si siento que es... parecido a lo que yo vivo con mis padres en mi vida real. ¡Suscríbete al canal!